Hola amigos, hoy les traemos un top 20 de cosas que puedes comprar en Amazon por menos de 20 euros en noviembre de 2020. Número 20. Microfibra anti-vao. 300 usos. 12 horas de efecto. Microfibra. Sin líquidos adicionales. Limpiar previamente la lente y aplicar la gamusa después. No lavar la gamusa, pierde el tratamiento anti-vao. Número 19. Bolsa portátil de almacenamiento de mascarillas. Materiales de seguridad. Hecho de material respetuoso con el medio ambiente de calidad alimentaria, la caja de almacenamiento de la M.A. Escara es segura y sin olor para que pueda estar seguro de usarla. No incluye M.A. Escara, portátil. Diseño delgado y liviano, fácil de transportar, lo ayuda a almacenar M.A. Escaras desechables en cualquier momento y guardarlas directamente en su bolsillo o mochila. Protección. A prueba de polvo y humedad, y puede prevenir eficazmente la contaminación secundaria de la M.A. Escara desechable. Tampoco se preocupe por cómo mantener la M.A. Escara temporalmente cuando come. Reutilizable. La caja de almacenamiento de la M.A. Escara puede reutilizarse y debe limpiarse a tiempo después de cada uso. Paquete. El tamaño se puede almacenar una M.A. Escara desechable. Tamaño. 132 milímetros X y 132 milímetros X 14 milímetros. El paquete incluye. Una X caja de almacenamiento de M.A. Escara, sin incluir M.A. Escara. Número 18. Cable Mi 2.0 de alta velocidad. Los contactos chapados en oro de 24 kilates ofrece una mejor resistencia contra la corrosión y una mejor transferencia de la señal. Los conductores multifilares, de cobre de alta pureza, mejoran la integridad de la señal y minimizan la resistencia. El recubrimiento de 100% polietileno de alta densidad y la cubierta de PVC aíslan la señal exterior. El apantallamiento de dos capas tereftalato de polietileno y metal trenzado protegen de las interferencias de señales externas, aseguran una transmisión estable y reducen la pérdida de señal. Cable Mi con conectores a macho a macho. Compatible con Ethernet, 3D, video 4K y canal de retorno de audio, ARC. Compatible con Mi 2.0, video 4K a 60 Hz, 2.160p, profundidad de color de 48bit barra PX, y con banda ancha de hasta 18GB barra S. También es compatible con versiones anteriores. Compatible con todos los reproductores 3D Blu-ray, televisores con 3D real y receptores AFCON con Full HD y Ultra HD. Compatible con todas las resoluciones de PlayStation 3, PS3, PlayStation 4, PS4, Xbox, Xbox One y Ultra HD 4K. Este cable permite compartir una misma conexión de Internet con varios dispositivos sin necesidad de conectar un cable Ethernet adicional. Número 17. Culots lavables. Talla única. Tejido elástico. Ideal para el posparto. Lavable. 5 unidades por paquete. Número 16. Ratón inalámbrico. Conexión inalámbrica fiable. La conexión plug-and-play inalámbrica de 2,4 GHZ proporciona la comodidad y la libertad de un dispositivo inalámbrico pila de un año de duración. Olvídese de las pilas durante todo un año. El conmutador de encendido barra apagado y el modo de suspensión inteligente ayudan a ahorrar energía y fiabilidad de Logitech. Obtendrá la calidad y fiabilidad que han hecho de Logitech's plug-and-play. Olvídese de software y complicaciones. El minúsculo nano receptor funciona al instante y es tan pequeño que permanece en el puerto USB y así no se pierde adecuado para portátiles. El touchpad no puede ofrecer las prestaciones ni la comodidad de este ratón contorneado. Funciona con Windows, Mac, Dromeos y Linux prueba el ratón inalámbrico Logitech M235. Para comodidad adicional con recubrimiento de goma suave, un receptor USB para emparejar múltiples dispositivos y un diodo de estado de carga de pilas. Número 15. Reloj Casio. Incluye cronómetro, alarma, indicador de hora de 12, 24 horas y calendario automático, caja y correa de resina sintética, un material resistente y flexible. La duración de la batería es de 7 años resistente al agua y soporta pequeñas salpicaduras de agua. Número 14. Quita pelusas eléctrico. Force Cut. Quita pelusas eléctrico con batería recargable, idóneo para rejuvenecer todo tipo de prendas y tejidos como algodón, lana, acrílicos a betime. Ahorra el doble de tiempo gracias a su gran cuchilla de 50 milímetros de diámetro, adecuado para cubrir una gran superficie con una sola pasada cabezal regulable que se adapta a todo tipo de prendas. Quita pelusas con rejilla metálica con orificios de tres tamaños diferentes según el tejido. Quita pelusas eléctricos sin cables, gracias a su batería recargable de gran capacidad que le otorga una autonomía de 45 minutos Clean Brush. Cepillo de limpieza para eliminar todos los restos generados después de su uso. Número 13. Jabón exfoliante. Exfoliante de poros, lucha contra el acné, piel suavizante, antimanchas, elimina las verrugas especialmente formulado para suavizar los callos y alisar la piel áspera. Ayuda a prevenir las manchas de acné al destapar la piel congestionada. Revitales aliquiricas y descrubsoac contiene granos de albaricoque que trabajan con el jabón para limpiar a fondo los aceites y las toxinas excesivos que conducen a los brotes de acné. Deja la piel sintiéndose completamente limpia, sin aceite y refrescada. Número 12. Repetidor Xiaomi. Los mejores productos electrónicos para tu disfrute personal producto de alta calidad de la marca Xiaomi diseño moderno y funcional. Número 11. Termómetro infrarrojos. Termómetro infrarrojos, con mutable termómetro sin contacto directo, perfecto para niños, adultos. Número 10. Bálsamo de tigre. Para el tratamiento de reumatismos, dolores musculares, agujetas. Alipia los dolores. Tijer Balm, producto original. Satisfacción garantizada. 100% natural. Número 9. Juguetes de peluche. Este lindo mini peluche adopta un diseño único de dos colores de doble cara, que se puede transformar fácilmente en diferentes colores y expresiones, el diseño único le brinda una experiencia visual diferente. Este muñeco de peluche suave tiene diferentes colores para que elijas, no es fácil de quitar el cabello, el color es completo. Súper suave y fácil de voltear para expresar tu estado de ánimo. El juguete de peluche reversible está hecho de material de felpa duradero y está relleno de algodón PP de alta calidad. Fácil de limpiar, use una pequeña cantidad de jabón y agua para quitar las manchas y seque naturalmente. Lindo muñeco de peluche con ricas expresiones. Perfecto para jugar, coleccionar y abrazar. Estos peluches son el regalo perfecto para cumpleaños, baby showers, navidad, san valentín y más. Un juguete de felpa reversible, tamaño aproximado. 20-20-10 centímetros. Los muñecos de peluche lindos y suaves tienen expresiones reales, contornos claros, realistas, seguros y no tóxicos. Número 8. Soporte móvil coche. Sujeción segura. Sujeta tu smartphone o GPS en la rejilla del aire acondicionado de tu coche colocación adaptable. Se ajusta a la mayoría de rejillas de aire con láminas verticales u horizontales. Fijación ajustable para engancharse a rejillas más o menos anchas. Instalación fácil. Coloca y quita tu teléfono con facilidad mediante un armazón adaptable con botón de liberación instantánea. Su junta de trisentésimo sexagésimo totalmente giratoria te da el ángulo de visión idóneo y te permite pasar con rapidez de posición vertical a horizontal superficie suave. El soporte está acolchado con silicona blanda para suavizar el contacto con tu dispositivo y evitar arañazos contenido. AUKEY HDC 48 Soporte de teléfono para coche, manual de instrucciones. Número 7. Cortapelos nariz y oreja. Hecho de acero inoxidable de alta calidad, este cort cortapelos de nariz y oreja cord inalámbrico puede eliminar de manera eficaz y cómoda el vello no deseado de su nariz, orejas, cejas, barba y cara. El diseño de un solo botón es fácil de usar para hombres y mujeres. Le permite mostrar el lado más limpiar en cualquier momento y en cualquier lugar este cortapelos de nariz y oreja presenta un sistema de cuchillas giratorias de doble filo con cubierta protectora, con un diseño giratorio interno de trisentésimo sexagésimo, que elimina el vello de manera precisa y no causa ningún dolor. Es cómodo y fácil de usar resistente al agua y lavable, trate fácilmente los residuos mediante la limpieza en remojo, incluso si se ducha. La cabeza recortadora lavable y removible es conveniente para la limpieza y el mantenimiento. El diseño del cuerpo es fácil de usar y viene con una cubierta a prueba de polvo para proteger el cabezal de corte. Usar un motor nuevo y más potente, el ahorro de energía se incrementa en un 5%. Una batería A, no incluida, puede funcionar durante más de 6 meses si se realizan 5 minutos cada vez. Este cortapelos de nariz y oreja es adecuado para viajes por carretera y viajes. El ruido es inferior a 50 dB, por lo que puede usar las cortadoras de cabello de la nariz con confianza mientras sus familias duermen. Número 6. Soporte móvil. Soporte móvil coche de 2 unidades. Diseñado con una cabeza magnética de 4 imanes y una base de goma robusta para soportar sus teléfonos inteligentes firmemente y evitar posibles daños. Dos unidades para su familia eso sirve como un reemplazo para su requerida. Fuerte y amplía compatibilidad. Reforzado soporte magnético puede atraer y mantener la mayoría de los teléfonos celulares en el mercado, grandes comprimidos excluidos. Independientemente de vibraciones de la carretera o impactos, la base de goma puede contener sus teléfonos en su lugar, no caer. Y este soporte magnético móvil para rejilla no afecta al señal de su móvil debido a su diseño de campo magnético cerrado arbitraria giratorio. No importa cómo se gire el teléfono, este empu soporte móvil coche garantiza que sus móviles se mantendrán en la posición como usted quiera. Película de protección. Use una de las películas de protección proporcionadas en su teléfono antes de colocar la placa de metal. Hay tres modos del compuesto. Ponga la placa de metal entre su caso y el teléfono o simplemente pegue la placa de metal adhesivo en su teléfono o utilice nuestro estuche de placa de metal incorporado. Cuna les diseño. No cuna, no braquet, sin clamp, solo la fuerza magnética puede garantizar una operación de seguridad. Número 5. Salva orejas. Diseñado con un ancho único, mayor al estándar del mercado para garantizar comodidad y seguridad total. No sentirás que lo llevas puesto. Probablemente prefieras un producto de calidad a otro de usar y tirar. El producto está fabricado en España. Hemos pensado en todo para que no tengas que preocuparte, es válido para todo tipo de perímetro craneal. Este salva orejas no puede cortar pues el material es polietileno de baja densidad, mismo que las tapas de los tupers. Al ser de polietileno de baja densidad está diseñado para aguantar todo tipo de limpiezas y desinfecciones. Limpieza recomendable tras cada uso. Se puede reciclar. No se preocupe, si no queda satisfecho, le devolveremos su dinero. Número 4. Cuerda para saltar. Materiales de calidad. Nuestro mango de cuerda para saltar está hecho de un material de esponja liviano diseñado ergonómicamente, que puede brindarle un agarre extraordinario sin ser voluminoso. La cuerda en sí está hecha de un alambre de acero grueso y resistente y tiene una película protectora para garantizar que la cuerda de saltar sea duradera y la vida útil más larga. Diseño ajustable. Hay un ajustador de longitud dentro del mango de la cuerda, que puede ajustar rápidamente la cuerda de saltar de 2,8 metros a la longitud requerida de acuerdo con su propia altura, adecuada para todas las edades. También está equipado con un par de hebillas de ajuste. Rodamientos de bolas avanzados. El nuevo sistema de rodamientos hace que la rotación sea más fácil, más flexible y más rápida. Nuestro sistema de rodamientos evita la torsión, la torsión y la flexión como otras cuerdas de saltar. Puede proporcionarle una excelente movilidad, mayor velocidad y permitirle tener una experiencia de usuario más perfecta durante el ejercicio. Ejercicio efectivo. Saltar la cuerda es un ejercicio aeróbico simple e intenso que pueden practicar niños, jóvenes, adultos, hombres o mujeres. Al mismo tiempo, también es perfecto para pérdida de grasa. La velocidad rápida de saltar la cuerda puede ayudarlo a hacer mejor ejercicio e incluso a perder peso. Fácil de transportar. Nuestra cuerda de saltar es pequeña y se puede transportar fácilmente. Le ayuda a fortalecer su salud en cualquier momento y en cualquier lugar, quemar calorías para reducir el peso y aumentar la resistencia. Ella es su buena compañera para hacer ejercicio aeróbico en casa o en el gimnasio. Número 3. Pulsera hombre. Moda y único. Cuerda de cuero trenzada, pulsera de cuero en capas, decoración de metal, punk y rock. Diseño. Debido a su diseño simple, la pulsera es adecuada para casi todo. La vida diaria, el ocio, la oficina, el baile, el bar, etc. Apilamiento y capas. Seis piezas de brazaletes de cuero, diferentes estilos, empacados. El brazalete seleccionado le da un aspecto de brazalete de varias capas cuando los apila, o puede emparejarse con cualquiera de sus otros brazaletes o brazaletes. Tamaño. 18, 34 centímetros. Fácil de ajustar el tamaño, fácil de poner o quitar. Adecuado para la mayoría de los hombres o mujeres, independientemente de la edad. Número 2. Cubierta webcam. Protegiendo su vida digital. Cubre tu webcam cuando no esté en uso y evita que los hackers webcam espiaren usted. Se desliza abierta cuando es necesario utilizar tu webcam. Abren cerraduras en lugar para asegurar la cubierta no se desliza. Nota. No es compatible con Macbook 16, porque el espacio entre la pantalla y el teclado es muy estrecho cuando la computadora portátil está cerrada. Diseño ultrafino. La diapositiva de la cubierta de la cámara ultrafina de 0,7 milímetros del diseño asegura que la pantalla se pueda cerrar completamente y que no ocurra ningún daño, el más conveniente. Es muy pequeño y ligero, discreto y fácil de montar. Fácil de usar. Fijación extra fuerte pegamento, retire el papel de centrífuga de la parte posterior de la cubierta de la cámara, simplemente alinee su cámara web, adjuntar y presionar firmemente durante 15 segundos para un fuerte. La pestaña para tapar barra a destapar la cámara web desliza fácilmente. Además, el adhesivo se puede aplicar y retirar fácilmente del dispositivo sin ningún rastro. Amplía compatibilidad. Y voler tapa webcam es compatible con prácticamente todas cámaras frontales de portátiles, webcam de móviles, ordenadores personales y las tabletas como Macbox, laptop, Mac, Macbook, Macbot Pro, portátiles, iPod, iPad, smartphones, etc. No interfiere con el uso de la cámara web o luces indicadoras, protegiendo la privacidad y la seguridad. Contenido del paquete. 3x y voler cubierta webcam, 1x paño sin polvo. Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos a tiempo y le proporcionaremos el mejor servicio. Número 1. Juego de mesa de 2 a 10 jugadores, para desafiarse individualmente o por equipos. La versión clásica del juego de cartas 1. El objetivo es ser el primero en quedarse sin cartas y gana el primer equipo o jugador en llegar a 500 puntos cuando te quede una sola carta, no te olvides de gritar 1. Edad recomendada. Juego de cartas para adultos, adolescentes y para niños a partir de 7 años. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este top, para más tops de Amazon suscribanse, gracias por su tiempo.